Hola, soy Carlota de Oniad. ¿Quieres que se forme una fila de gente muriéndose de ganas por entrar en tu discoteca? Pues toma nota, porque en este vídeo te explico cómo darte a conocer, cómo conseguir nuevos clientes y cómo fidelizar a los que ya tienes. Oniad es la tecnología que te permite anunciarte en los mejores medios de comunicación de forma muy sencilla. Por aproximadamente un euro podrás comprar mil Oniads. Pero, ¿qué son los Oniads? Son los anuncios o banners que se muestran en la mayoría de páginas web, especialmente en medios como prensa o blogs. Estas son las tres estrategias que te recomiendo. 1. Anúnciate en los medios de internet más vistos y potentes. 2. No esperes a que tu club se ponga de moda por arte de magia. Simplemente mantente presente en la mente de tus potentes. potenciales clientes. 3. Anuncia tus mejores fiestas y eventos especiales. 1. ¿Te imaginas aparecer en los medios más vistos a nivel nacional? En páginas como Marca, El Mundo, El País o la revista Cosmopolitan. Con Oniad puedes hacerlo. Para que te hagas a la idea, por 30 euros al mes puedes mostrar tus anuncios a unas 30.000 personas que residan en tu misma ciudad. Conviértete en un referente de la noche, porque tienes que tener en cuenta que tus clientes, independientemente de sus gustos, de sus aficiones o de su ubicación, utilizan internet a diario. Aprovechalo. Para esta estrategia, te recomiendo que utilices banners como estos. 2. ¿Qué es lo que diferencia a tu club? ¿Estás especializado en algún tipo de música en concreto? ¿Pones los mejores cócteles de la ciudad? Bien, asegúrate de que todo el mundo conoce la gran experiencia que van a vivir si acuden a tu local. Es más, si tu discoteca está en una zona turística y es muy visitada por gente de fuera, con Oniad puedes anunciarte no solo en los medios más vistos de España, sino también en los más potentes en el resto de países. Pruébalo, porque esto sin duda va a ser una parte clave de tu estrategia. Para hacerlo, te recomiendo usar este tipo de banners. 3. Si organizas fiestas temáticas en fechas tan señaladas como Halloween, Carnaval o San Valentín. Incluso si celebras eventos como Pasos de Ecuador o Fines de Carrera. Más aún, si tienes unas promociones de infarto, asegúrate de que todo el mundo lo sepa. Con Oniad puedes dar bombo a estas promociones o fechas especiales que suponen un repunte en tu local. Puedes hacer tus campañas de forma fácil, rápida y sin depender de nadie. En dos minutos ya puedes empezar a anunciarte con Oniad. Así que, ¡que empiece la fiesta! Para ello, yo te recomiendo este tipo de banners. Anímate y prueba Oniad. Apenas te llevará tiempo y tú decides en todo momento el presupuesto que quieres invertir en tus campañas. Si quieres obtener más información sobre estas estrategias para darte a conocer y captar clientes, contacta con nosotros, porque te echamos un cable en todo lo que necesites.